Y con más sentimiento Llorando estoy en tu habitación Tu partida me notó Estoy sentado en un rincón Viendo la lluvia y su color Pasan los días y tu perfume Se va perdiendo como se ve una flor Pasan los días muy lentamente No encuentro el rumbo, no sé a dónde voy Caminaré y caminaré Hasta encontrar la salida Y cuando salga de ese oscuro túnel Miraré al cielo, de ahí estará Esa estrella me iluminará para siempre Y nunca me dejará Miraré al cielo, de ahí estará Acompañándome hasta el final Y para todos aquellos que tenemos Una estrella en el cielo Música Esa estrella me iluminará para siempre Y nunca me dejará Miraré al cielo, de ahí estará Acompañándome hasta el final Acompañándome hasta el final Esa estrella me iluminará para siempre Hasta el día que llegue el final Y volver a encontrarnos allá Por el cielo, juntos caminar Música 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 Música